Corazón abandonado ¿Qué haces ahí con esa pena? Vamos a llorar un rato, no toda la vida es buena Yo te llevaré conmigo, corazón nomás no llores Olvídate ya de ella, no pienses en sus amores Corazón abandonado, ya no sigas donde estás Si no es conmigo es con otro, pero vete a navegar Corazón abandonado, ya no sigas donde estás Si no es conmigo es con otro, pero vete a navegar Y si mañana ha pasado, yo vengo y tú estás aquí Corazón lo siento mucho, pero te voy a partir Yo te llevaré conmigo, corazón nomás no llores Olvídate ya de ella, no pienses en sus amores Corazón abandonado, ya no sigas donde estás Si no es conmigo es con otro, pero vete a navegar Corazón abandonado, ya no sigas donde estás Si no es conmigo es con otro, pero vete a navegar Corazón abandonado, ya no sigas como una Corazón abandonado, ya no sigas cuando